Son las seis y cuarenta y tres. Dentro de un rato el coche vendrá a buscarle para ir a la iglesia. ¡Esté preparado! ¿Te casas, Dionisio? Sí. Me caso, pero poco. ¡Qué emoción! Dentro de unas horas, usted será esposo de mi margarita. ¿Qué te haría? Novia no tendrás tú, ¿verdad? No, no, novia no. Este señor es malabarista. Debuta también mañana en el nuevo Music Hall. ¿Y hace mucho tiempo que es usted negro? No sé. Yo siempre me he visto así en la luna de los espejitos. ¡Máñate, pueblo mío! ¿Para qué quieres tener novia? Es mejor que tengas solo una amiga buena como yo. Se pasa mejor. Esas mujeres que se afeitan me parecen hombres. ¡Sí, señor! ¿Y para quién van a ser estos billetes? ¡Qué simpático, sus billetes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un timbre! ¡El teléfono! Las personas decentes. No salen por la noche a pasear bajo la lluvia. ¿Usted? ¡Usted es un bohemio, caballero! ¡No, señor! ¡No, no, no, no! ¡Sí, usted es un bohemio! Me deja usted que le dé un beso, rosa de piquinini. Es una lástima que tú no necesites un apartener para tu número. Yo aprendería a hacer malabares, ¿no? A jugar también con tres sombreros de copa. Esa edad es compuesto. ¿Tú piensas casarte alguna vez? Regular. No te cases nunca.